Decimation Costa Rica empezó sus labores en el 91, como todos ustedes nos conocen porque están trabajando en esa época con nosotros. Saben que éramos una empresa que nos dedicábamos a traer clientes y a hacerlos felices. Si el cliente ocupaba dónde dormir, le buscábamos alojamiento, se ocupaba dónde comer, se buscábamos en un restaurante. Y pues se ocupaba pasear también, le dábamos un tour. Hasta esa época todo siempre salió muy bien, hemos tenido grupos, nos hemos especializado en un mundo, hemos trabajado con familias, etc. En el 98, como todos ustedes saben, vino la llamada crisis. A principios del 2008 tuvimos que pensar qué era lo que íbamos a hacer. Y decidimos convertir esa palabra crisis en una oportunidad, una oportunidad para cambiar, una oportunidad para hacer una reingeniería en la oficina, en nuestra manera de pensar y ver hacia dónde era que íbamos a dirigir todas nuestras fuerzas. Pero cómo lo íbamos a hacer. Si ya éramos exitosos en lo que estábamos haciendo.